Jorge Temponi interpreta Historia del joven celoso de Ana y Camila. Había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha bastante inconstante. Un día le dijo, tus ojos miran a todo el mundo. Entonces le arrancó los ojos. Después le dijo, con tus manos puedes hacer gestos de invitación. Y le cortó las manos. Todavía puede hablar con otros, pensó. Y le extirpó la lengua. Luego, para impedirle sonreír a los eventuales admiradores, le arrancó todos los dientes. Por último, le cortó las piernas. De este modo, se dijo, estaré más tranquilo. Solamente entonces pudo dejar sin vigilancia a la joven muchacha que amaba. Ella es fea, pensaba, pero al menos será mía hasta la muerte. Un día volvió a la casa y no encontró a la muchacha. Había desaparecido. Raptaba. Por un exhibidor de fenómenos.